En este video te rito a dejar tu like con el codo en menos de 5 segundos Y si lo consigues que dejes corriendo un comentario para saber quien es el primero de todos vosotros que lo consigue La realidad de este video será de 5000 likes y dicho esto, adentro video Hola gente, antes de empezar el video me gustaría animaros a que me sigáis en Instagram Subo fotos casi todos los días y tenéis el link en la descripción Muy buenas a todos chavales y si quieres un like todos en un nuevo video para el canal y estamos en un nuevo video de MiniWord Todos los Almendruquis, hola 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 Y antes de nada, feliz navidad Feliz navidad Espero año y felicidad Para chururururú Para churururú Deciros que hoy estamos en un mapichi Muy guapichi Porque, 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 porque Me voy a poner ya en primera persona Vamos a seguir todos por esta cuesta Y... ¡Saltó! Duqui, que te hace daño Muy fuerte Así de vida me he quedado Vamos a hacer una carrera Vamos a hacer una carrera de barquitos en el agua En un circuito de agua Y va a ser todo el bloque de diamante ¿Por qué ya empezó? Vale No, no te montes, Tina, no te montes, Tina, no te montes Vale Prepararos todos en sus marcas Ahí se echaba Prepararos todos en sus marcas Tres Dos Uno Ya Mira, Tati, tramposo Tati, tramposo Tramposo, tío Eso pasa por intentar hacer trampos y saltar por ahí ¡Eh, Tina! ¡Tina! ¡Tina, que tú haces! ¡No! ¡Tina otra! ¡Tina otra! ¡O qué a vida! Oye ¡No te metas! ¡Oye, que esto está disparando! ¡Oye, que me ha matado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, guqui! ¡Que me ha matado! ¡No se te entraba! ¡Katina, el tronco este! ¡Ah, sí! ¡Con eso estamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero, pero tú, tío! ¡No, no se hacen trampas! ¡Hacerle que era legal! ¡Uaaa! ¡Eh, Tina! Tira, 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 vamos, 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 vamos ¡Le murió el banco! ¡Le murió el banco! ¡Ay, no, no! Voy primero, voy primero, ¿dónde estáis? ¡Se me ha matado! ¡Yo no tengo pan! ¡Ya no tengo pan, tío! ¡Ya no tengo pan! ¡Ni tengo vino! ¡Por culpa de el puti! ¿Verdad se va entera? ¡No me va a pillar! ¡Estoy en la guerra, chaval! ¡Estoy subiendo! Voy primero, voy primero, significa que voy a ganar, ¿verdad? ¡Vamos! segundo 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 adiós lo que ocurre no vamos pero porque hacía tanta trampa que no trampa se cree la droga que todo mundo condiciona no 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 casi me echa el bolino fuera del mapa ya está aquí va para atrás me conozco de táticos matándome porque tengo un piquete soy el pique tu adiós tati vamos 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 a llegar al final no va a dar tiempo llegar al final vamos y se hunde la barca se hunde la barca se me hunde la barca vamos vamos barquichis ahora ahora su ver a su ver a su bebo le estoy llegando estudiando vale, ay, tío, hay estiado arriba el todo estiado arriba el todo te veo, te veo, creo que te viste ahora, 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 ahora vale, vale, corre me va a pillado o que ir vale, 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 vale vamos, vamos, no, no tío, se hunde la... pero tío te vuelco para atrás vale, sube, sube maldito, para que yo no gane vamos, estoy lloviendo la última cuesta vamos, no, no, de última nada de última nada, de última nada, un kilo que te queda vamos, la cuesta más alta del mapa vale, no qué es esto, como tú subes esta cuesta voy a bajar, corre en el aire, no, no, no puedo subir esto, Duki me queda pillado, no puedo subir esto, te voy a pillar no, te voy a pillar no, te voy a pillar no, Duki que no puedo subir esto, me vas a pillar de verdad te voy a pillar, te voy a pillar corre te he visto jugado, quiero No lo puedo subir No lo puedo subir Corre, corre, caballito Yo le he visto a ti en toda la partida No, como se sube esto Como se sube esto Vamos Te pillo No se sube esto Como se sube Tiene que haber un truco Y este tapon que hay entre tu y Duki Esta gente no sabe guiar Yo creo que hay un map fallo Yo creo que hay que bajarse Vamos Como te baje vuelve para atrás de la barca No es un fallo el mapa No es un fallo el mapa Duki Si, si has hecho trampa No, que me ha hecho trampa Si, vale pues la ponemos en lo liso Que, yo le doy chifira No, no, no Es super difícil Ha ganado porque ha sido el que más adelante ha quedado Si, es el que más adelante ha quedado No, otra 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 Vale Normas, vale Normas Para respetarnos más en esta partida va a estar prohibido matarnos No pegarse Vale Dice la Tina que es muy larga de manos Oye, pero esto ha empezado El mapa ya es bastante complicado Como para intentar acabárselo Así que vamos Tres, dos, uno Empezar Vamos, 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 vamos Vamos, corre Bueno, a Dati si se lo puede pegar, no? Corre No, atrévete que yo si exploto Vamos, 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 vamos Prohibido pegar, eh, que empiece descalificado Descalificado Tati Tati descalificado por fin Quiste el mazo de la mano, quiste el mazo de la mano Vamos Tío, que no me fui la escalera Vale, 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 me voy, me voy, me voy, me voy Vale, me voy, me voy, me voy Vale, me voy, me voy, me voy Vale, y el 3, 2, 1 ¿Esto qué? El 3, 2, 1, empezó a la matar La ha hecho, la ha hecho el mapa, el 3, 2, 1 ¡Ey, Tati! ¡Está trasposo! ¡Miradlo, miradlo! ¡Miradlo, miradlo! Dijeron que nadie se puede tirar Eh, Duki, Duki, ¿qué dices? ¡Que no estoy haciendo trampa! ¡Duki! ¡Que no estoy haciendo trampa! ¡Tiremos por dentro! ¿Qué trampa he hecho? ¿Qué, qué dices? ¡Mírate! ¿Dónde me ves? ¿Dónde me ves? No, pues no, pues no, pues ni de broma, eh O sea, se está bugeado algo ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ahora sí voy a hacerle! ¿Pero a dónde vais? No sé lo que acaba de suceder No sé lo que acaba de suceder Porque iba a caer mucho más al frente ¿Qué hace Tati? ¡Qué trampa! ¡Ah! ¡Hasta que fuera el mapa! ¡Otra! 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 Les voy a dar un tip Les voy a dar un tip Les voy a dar un tip Las placas de presión Péguenla 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 ¿Qué es esto? Lo puedo salir del barco ahora ¡No! Les voy a dar un tip para quedar descalificados Toquen las placas de presión ¡Claro! Descalificados ¡Ay, qué llorones! Eso no estaba en las reglas del principio de esta ronda ¿Sabes? Casi me tira, casi me tira, casi me tira ¡Muy primero, voy primero! ¡Ya es el segundo! ¡Ya es el segundo! ¡No! ¡Sí! Estoy en la parte de arriba del tobado Acabo de saltar ¿Qué dices? ¡Mentira! ¡Qué embuste! ¡Te lo juro! Es que te lo juro No, si no estás, no te veo Tuve el baltero Acabo de saltar Si yo no lo veo Es que no está Yo tan soco Vale, me voy a bajar Te espero la cuesta, Tina Te espero en la cuesta ¡Whaaaat! ¡Que subo, que subo, que subo! Que me he bajado, me he bajado del barco y apareció atrás del todo Se me va guiando, Tina ¡Ay, no! ¡Se me cae, se me cae, Tina! ¡Se me cae, Tina! ¡Tina, corre que se me cae! ¡Tina, corre que se me cae! ¡Tina, corre que se me cae! ¡Corre, Tina! ¡Ya estoy abajo, ya estoy abajo, ya estoy abajo! ¿Cómo que ya está abajo? ¡Otras pocas! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, trampozi, 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 trampozi! ¡No me he cargado el mapa! ¡Whaaaat! ¿Voy a llorar? ¿Significa que voy a ganar? ¡Pero por trampa! ¡Pero por subir la cuesta! ¡Esto me tiene contenta! ¡No! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sube, vamos, vamos! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Vale, voy! ¡Vale! Me han hecho trampa, me han echado para atrás del todo ¡No! Yo te he dicho, yo te he dicho que te habías bogeado porque te estabas atravesando de la pared Sí, 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 pero que me he bajado del mapa, me he bajado del barco cuando ya estaba yo, o sea, en el aire y saltando de la cuesta arriba del todo del tobogán Y me bajo y me hace guiun Acaba, acaba de reconocer que se bajó del barco para hacer trampas Sí, sí, sí ¡Aaaah! Me voy a bajar para que me veáis ¡Mira, Tini! ¡No! ¡China, please! ¡Tú no pases! Oye, Barco, ¿qué es la que hay, Barco? ¿Por qué tú no estás subiendo? ¡Esto, oye! ¡Tiro! ¡Debajo de la barca! ¡Tamposo! Lo del agua alto, lo del agua alto es imposible pasárselo ¡Tamposo! ¡Esto en la partida de tiro también lo pasamos a pie! ¡Y aquí! ¡Trampi! 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 ¡Que no se puede pasar de otra manera! ¡Mira, que si me salgo del barco, me tengo el puerto para abajo! ¿El qué? ¿Duki? Me voy volando para el tobogán, bueno, acabo de terminarlo ¡No! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Veo las estrellas! ¡Veo las estrellas! ¡Veo las estrellas! ¡No, no, no, no! ¡Wa! ¡Las veo, las veo, las veo, las veo! ¡Ay, se me ha pillado el barco! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y los pillo! ¡Ya! ¡Wa! 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 Y se viene la revanchita final ¡Se ha quedado seguro! ¡Porque esto ha sido mi injusticia! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es que no va a pasar bien la otra vez! ¡Así que te aguanta! ¡Mira! ¿Queréis hacer una cosa? ¿Queréis hacer una cosa? ¿Cuál? ¿Queréis hacerlo corriendo sin barcas? ¡No! ¡Sí! ¡Para que así es como sea! ¡Sí! ¡Por eso lo digo! ¡Sí! ¡Vale! ¿Queréis hacerlo corriendo? ¡Sí! ¡Corriendo! ¡Vale! ¡Pues! ¡La carrera empieza! ¡Cuando estemos arriba! ¡Vale! ¡Todos de pie! ¡Vale! ¡Ya ha empezado! ¡Ya ha empezado! ¡No! ¡No se vale tener armas en la mano! ¡No! ¡No se vale pegar ni nada! ¡Y aquí no lo veo! ¡Así ahora sí! ¡No me ves! ¡Ya verás! ¡Vale! ¡Todos en sus marcas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Me caí! ¡Vamos! ¡Tati! ¿Dónde estás? ¡Tati! ¡Me caí! ¡Tati! ¡Qué pulquito! ¡Tres! ¡Tati! ¡No! ¡Sigan sin mí! ¡Sigan sin mí! ¡Sigan sin mí! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Tati! ¡Dos! ¡Ya estoy aquí! ¡Dale! ¡Vale! ¡Espera! ¡Tati! ¡Sal ya! ¡Tres! ¡No! ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos! 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 en todo el vídeo y van a comentar en los comentarios y no te voy a explicar lo que he pasado he puesto una barca para subirme, me he bajado de la barca y he partido ahí ya, ya, no te atere, no te atere, no te atere no, trampis, trampis, trampis mira como te atere, que no te atre, trampis trampis, trampis te metí abajo para poder, para poder irme míralo, 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 míralo mira lo que hago, oh, 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 eso sí me ha pillado vamos Duki, vamos Duki mira, si no está que las clases de natación te van muy bien Tim, Duki, Quirón versus Tim, Tienen que Tati vale, ¿tienen que Tengo la mano? sí, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo arriba los amo vale, vale, vale ¿está ahí usando trampis? usa lo que es trampis, usa lo que es tirachínate contra Tati, contra Tati, Duki ay, bendito, si ustedes se ponen a usar arma, yo uso la mía, ¿sabes? vale, pero primero tienes que dar, ¿no? y yo lo voy a usar sin permiso yo no voy a decir, la voy a usar ahora no Duki, Duki, Duki oye, oye, está matando otra vez vale, Quirón corre Kiron corre mira cómo está el puerco, mira, mira, mira cómo está el puerco mira, 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 mira Duki, Duki, Duki Tati, Tati toma, uno, uno fuera no, que fuera, ni fuera, ni fuera, ni fuera, ni fuera, ni fuera mira, mira, mira usando el zoom, así cualquiera vamos, vamos y se queje y lo usa, ¿sabes? pues claro adiós, Duki toma, el otro también, vamos allá ya encontré mi arma favorita ¿está ahí preparadas? te voy a hacer que están todas las pesetas que tienes puesta Duki, 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 No te quiero que no quiero No No Dale de última voy a ti Voy a ti Voy a ti Voy primero Voy primero Primero Y sabes lo mejor de todo Duqui Vamooo Que buen y 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